Con lo que se ha hecho en este año y medio de gestión se juega mucho al volei, mucho al volei en toda la provincia y eso yo creo que es lo que se pretende ya desde la federación desde el nivel institucional y desde el nivel, digamos en lo que respecta a que la gente se acerque al deporte así que nosotros desde nuestra parte muy conformes Marta, bueno, el crecimiento en la actividad decías ¿y cuándo empieza lo fuerte? digamos, ya empezó Sí, ya comenzó, en realidad no paramos porque ya terminamos con toda la parte de indoor y el beach volei siguió durante todo el año pero la mayor fortaleza es durante el verano donde todo el mundo se suma al beach volei se están haciendo las diferentes etapas del circuito en forma muy, muy participativa, la gente está muy entusiasmada cada vez son más las duplas que se enganchan y van participando de todas las etapas así que yo creo que no tuvimos descanso, no tenemos vacaciones y ya en marzo comenzaremos nuevamente con la parte de indoor Bueno, la parte de indoor y cómo ven también el tema de los lugares para la práctica de volei, está faltando, hay suficiente Sí, mira, nosotros en lo que respecta al circuito de voleibol formativo que es lo que más se está apostando a la parte del semillero de formativa es un torneo que se realiza, o sea, es un torneo de apertura que se realiza en el mes de marzo, abril, mayo y se cierra en junio y la etapa clausura que son los otros meses del año lo que se busca en el circuito de voleibol formativo es centralizar ya que no sea ni en Posadas, ni en San Vicente, Iguazuel Dorado sino que sea en el medio de la provincia para que no nos salga tan caro y todos podamos participar y no faltar en ninguna fecha La experiencia que tuvimos el año pasado fue en la categoría sub-13, sub-15 y sub-17 apuntando más, acentuando al femenino pero ya este año tenemos pensado comenzar con el, seguir con el masculino pero darle la importancia que se merece entonces ya tener las seis categorías, o sea, las tres categorías en las dos ramas y que se haga todo lo que no sabemos todavía y tenemos que decidirlo en comisión del equipo de trabajo de organización deportiva es cómo hacerlo porque no cualquier localidad cuenta con cuatro, cinco, seis canchas como para poder abarcar y que todas las categorías se jueguen en un mismo lugar así que eso tenemos que ver como qué estrategia buscar para poder llevar adelante ese proyecto pero el año pasado fue muy lindo toda la gente estuvo muy entusiasmada todos siguiendo el circuito de formativo así que este año vamos a apostar a mejorar aún más ya con un reglamento vigente durante todo el año y en la categoría provincial de mayores también vamos a empezar a implementar ciertos reglamentos que tenemos que nos obligan a nivel institucional y desde la FEBA a poner en práctica